Bueno, pues como comentaba el camarada Emiliano en un inicio, pues el día de hoy tenemos pues un par de invitados para esta sección. Que bueno, en primer lugar, pues es solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela sobre este asalto que ha estado, pues emprendiendo el Partido Comunista de Venezuela. Y pues bueno, pues les damos la bienvenida, camaradas, y le dejo la palabra al camarada Emiliano para pues iniciar las preguntas que se tienen preparadas para esta entrevista. Adelante, camarada. Bien, pues buenas noches, buenas noches a la camarada Jaqueline López, quien es miembro del Grupo Político del Partido Comunista de Venezuela. Y buenas noches a la camarada Héctor Maravillo, de la sección internacional del Partido Comunista de México. Bueno, comenzar, pues camarada Jaqueline, buenas noches, comenzar preguntando si nos, o más bien comenzar si nos puede decir o exponer cómo se dio esta situación del intento de asalto al Partido Comunista de Venezuela. ¿Cómo se da esta presión del Congreso, al que llaman, pues los, digamos, agentes del gobierno venezolano, estas personas que intentan, intentaron llamar a este falso Congreso? ¿Y cómo responde el partido? ¿Cómo responden ustedes ante, pues, esta, ante esta afronta del gobierno de Nicolás Maduro? Buenas noches, camarada. Buenas noches, camaradas. Saludos al machete. Saludos a los y las camaradas del Partido Comunista de México. Gracias, como siempre, por toda la solidaridad y por la consecuencia revolucionaria y militante, en el apoyo de las causas justas y en el apoyo y en el internacionalismo proletario, quienes ustedes también nos han ayudado muchísimo a difundir todo esto que ha estado sucediendo con este plan de agresiones y arremetidas contra el Partido Comunista de Venezuela. Bien, un poco para contextualizar, este, desde hace un tiempo ya se viene configurando un plan de ataques para quitarle la legalidad al Partido Comunista de Venezuela y que el gobierno pueda asirse de la tarjeta del gallo rojo, que si bien es la única tarjeta que en estos momentos el pueblo venezolano tiene como una alternativa distinta a todos los que son las alianzas imperialistas. Y en las alianzas imperialistas hay que decirlo que también está metido el gobierno, porque tanto la derecha opositora histórica está en alianzas con el imperialismo, pero también en estos momentos una nueva configuración de fuerzas que se hace en el gobierno de Nicolás Maduro está también pactando con el imperialismo. Y es por eso que ustedes han visto cómo a medida que va pasando el tiempo hay una rebaja en las sanciones que directamente están beneficiando al gobierno de los Estados Unidos, a las transnacionales estadounidenses, en todo lo que es ir rebajando las sanciones sobre el tema petrolero principalmente. Entonces el Partido Comunista de Venezuela ha sido constantemente, ha sido consecuentemente haciendo denuncias sobre lo que sucede, no solamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sino cuando estuvo el comandante Chávez también. El partido en sus momentos denunciaba que el partido en sus momentos denunciaba que cosas no estaban bien y que cosas no conducían precisamente hacia un proceso de liberación nacional y un proceso que abriese perspectivas hacia el socialismo. Sin embargo, a raíz de la llegada del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno que en algún momento, candidatura que en algún momento nosotros también, que nosotros también apoyamos por el hecho de representar la continuidad del proceso bolivariano donde se dieran algunas perspectivas para la liberación nacional. Esto ha estado cambiando muchísimo y el gobierno ha dado un viraje muy fuerte hacia una implementación de un plan neoliberal que está cada vez sumergiendo a la clase trabajadora en una mayor miseria y obviamente colocando unas situaciones irregulares en la vida de la clase trabajadora venezolana. En esto, parte de lo que nosotros venimos denunciando es el paquete de medidas neoliberales impuestas por el gobierno y a lo que el Partido Comunista ha dado obviamente siempre un paso adelante y responder. Parte de nuestra separación total o lo que constituyó la ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza que teníamos con el PSU, precisamente es por estas políticas neoliberales. En la última candidatura del presidente Nicolás Maduro, nosotros decidimos apoyarlo a través de un acuerdo marco suscrito entre el Partido Comunista de Venezuela y el gobierno PSU, donde en ese acuerdo marco se convenía la protección de la clase trabajadora, principalmente mantener los derechos de la clase trabajadora. Sobre eso, el Partido Comunista de Venezuela apoyó esa candidatura para ese momento. Obviamente la configuración fue totalmente distinta, el viraje fue totalmente distinta y fue brutal todo lo que ha sido esta remitida contra la clase trabajadora a través de este paquete de medidas que terminaron eliminando los salarios prácticamente. O sea, un salario de 5 dólares no es un salario en ningún lugar del mundo. Y además de eso, eliminando también las prestaciones sociales, las convenciones colectivas, entre otras cosas, a través de algunos instrumentos que fue creando el Estado venezolano, como ese llamado memorándum 2790 y a través de un instructivo ONAPRE que fue bajado a todas las instituciones públicas y que llegó además a los correos y fue explicado la forma en que se iba a dirigir esa política de salarización a todas las instituciones públicas. Bueno, resulta que el gobierno ahora dice que ellos desconocen ese instructivo y que no lo saben cuando a toda la institucionalidad se le llamó a aprenderse de memoria todo ese instructivo. Ese instructivo fija el paquete de medidas y constituye además la aniquilación de los derechos laborales y salariales de la clase trabajadora venezolana. A todas estas, obviamente, el Partido Comunista, en ese proceso de deslinde, fija una mayor posición que ya veníamos trayendo el 14 Congreso, pasando también por el 15 Congreso, y en el 16 Congreso, el partido de forma unánime, todas las que son sus organismos celulares, fijan la posición de romper definitivamente con las alianzas del gobierno y con el PSU. Esto trajo como consecuencia que ya estos adelantos que venía dando el Partido Comunista en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones, que era no apoyar a ningún candidato del PSU, hiciera que esta fiera se hiriese mucho más, y bueno, el proceso de arremetida contra el PSU fue mayor. Desde el presidente de la República hacia abajo, fue un constante acoso, asedio, además, un boicot a la participación del Partido Comunista de Venezuela en cualquier medio de comunicación nacional, inclusive vetan a la prensa privada si es capaz de, sencillamente, entrevistar a un comunista o una comunista, es decir, con el fin de desaparecernos de la palestra pública nacional. El partido, a todas estas, mantiene, obviamente, su firme decisión de apoyo a la clase trabajadora en los últimos meses, en los últimos dos años, además, han venido acrecentándose las manifestaciones populares de calle con todo lo que es las protestas contra los sueldos y salarios miserables. Y el Partido Comunista ha tomado bandera y parte en estas protestas, y bueno, esto ha sido parte de los elementos que el gobierno ha tomado para arremeter contra el Partido Comunista. Prácticamente nos acusan de apoyar un grupo de trabajadores, inclusive parte de su dirigencia lo ha dicho, de apoyar a gente que está diciendo en la calle que se está muriendo de hambre. O sea, son palabras textuales que utiliza su dirigencia para referirse a los trabajadores y trabajadoras, principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la educación, los maestros, los profesores. De esa manera se refieren ellos a esa clase trabajadora que está protestando porque tiene un salario de menos de cinco dólares al mes. Las últimas acciones son porque el partido ha venido también desde el PSB, hemos venido denunciando desde hace muchos años toda la corrupción que existía en PDVSA, como que era nuestra principal empresa básica en Venezuela. Ha venido además denunciando la corrupción que también se viene desarrollando en las empresas básicas de aluminio y Isidoro específicamente, y todas estas denuncias y los acompañamientos además que hace el partido a los trabajadores y trabajadoras que han sido judicializados y encarcelados por denunciar la corrupción, esto ha sido el principal elemento por el cual el gobierno arremete contra el gallo rojo. Y bueno, parte de sus acciones es, bueno, desaparezcan a los comunistas y a las comunistas, desaparezcan al Partido Comunista, y la forma es, bueno, vamos a pagarle a un grupo de mercenarios que no son militantes del Partido Comunista, que sencillamente son gente de sus mismas filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSU, así como también de otras organizaciones políticas, entonces les está pagando, está haciendo estos montajes, tratando primero de tocar a nuestros camaradas, pero como el partido sabemos cómo funciona, cuando más intentan arremeter contra el partido, más herméticos somos, más cerramos filas, entonces la militancia completa les dijo que no, nadie se dejó tocar por las acciones del gobierno, entonces han tenido que empezar a pagarle a su propia gente, mercenarios, como así lo hemos categorizado, para que puedan ir y montar un partido comunista paralelo, que no son comunistas, porque ni siquiera el lenguaje marxista, leninista, ni los conceptos, ni las clases, categorías del marxismo-leninismo manejan, ni siquiera conocen la estructura de funcionamiento del partido, y bueno, estas personas han hecho este tipo de acciones tratando de aumentar asambleas en los estados, en algunos estados, y ahora un congreso de facto que montaron este fin de semana, el día domingo 21, donde trajeron alrededor de 400, 300, 400 personas, a un teatro municipal, que controla el gobierno de Caracas, para montar precisamente ese congreso fraudulento, y de facto diciendo que son comunistas, cuando nadie los conoce, o los conocen en sus ámbitos de funcionarios de estado, y funcionarios de gobierno, o militantes del PSU, y esto está siendo directamente dirigido por el Partido Socialista Unido, a través de la figura de Diosdado Cabello, el segundo vicepresidente del Partido Socialista, quien todas las semanas se ha dedicado en su programa, el mazo dando, a remeter contra el partido y a llamar a gente a que se integre a esa acción que él mismo está conduciendo, porque además nace en el estado donde él tiene su mayor espacio político de conducción, que es el estado Monagas. Entonces, a través de todo su equipo, ha estado construyendo este partido paralelo, y bueno, contando con la anuencia de algunos voceros del partido de gobierno, inclusive el mismo presidente, y ahora se le unió hace unos días un famoso comentarista, que también está en esa campaña de descrédito, de llamar a unas bases que no existen, porque ni siquiera ese tema de bases del Partido Comunista, cuando no conocen ni siquiera nuestra estructura. Eso es, en líneas gruesas, lo que ha estado sucediendo contra el PSB y el proceso de arremetidas. El gobierno nos quiere arrebatar la tarjeta, porque sabe que somos la única opción que tiene en estos momentos el pueblo trabajador para mostrar su descontento contra las políticas recesivas del gobierno de Nicolás Maduro. Bien, pues muchas gracias, camarada Jacqueline, por esta primera intervención. Bueno, camarada Héctor, bueno, es científico, no lo presenté como tal. Bueno, camarada Héctor Maravillo es jefe de la sección internacional de nuestro partido, del Partido Comunista de México, miembro del Buro Político. Camarada Héctor, bueno, recientemente se publicó en Solidnet, pues un comunicado de solidaridad con los camaradas del Partido Comunista de Venezuela por parte del Partido Comunista de México. Este comunicado titulado Las cosas por su nombre, ¿no? Sobre el intento de asalto al Partido Comunista de Venezuela, ¿qué nos puede comunicar sobre, nos puede decir sobre este comunicado? Y sobre todo, pues mencionar la importancia que tiene, pues solidarizarnos a través de distintas formas y, bueno, como un llamamiento al internacionalismo proletario. Muchas gracias, camaradas, por invitarnos, la camarada por asistir a este programa. Intente hacer lo más breve posible. Bien, el internacionalismo proletario es uno de los principios básicos de la fundación del Movimiento Comunista Internacional. Eso implica, pues, que nuestra lucha no solamente es por hacer la revolución socialista en cada uno de nuestros países, sino poderla hacer en diferentes momentos, etcétera, en cada uno de los países en donde está la clase oral, ¿no? Es decir, en el mundo. Y por esa misma razón, uno de los principios básicos del internacionalismo proletario es la solidaridad con los demás partidos comunistas. Entonces, en este sentido, un Estado, un gobierno que intenta eliminar los derechos político-electorales de otro partido, de un partido comunista, es un golpe contra el Movimiento Comunista Internacional. No puede tratarse de otra forma, ¿no? Es decir, nuestra solidaridad no es simplemente porque la clase obrera venezolana le quieren arrebatar sus derechos político-electorales que se expresan a través del PSV, sino porque es un golpe contra todo el Movimiento Comunista. Y así mismo se ha tomado en otros momentos. Es decir, cuando gobiernos como el de Polonia, de Letonia, de algunos países de Europa del Este, o en otros lugares, se ilegaliza a un partido, se reprime a sus militantes, pues el Movimiento Comunista siempre lo ha tomado como un golpe para todo el movimiento en su conjunto. Independientemente de que se tengan diferencias o no en diferentes niveles con esos partidos. Entonces, el golpe que el gobierno de Nicolás Maduro, de la dirección del PSUV, de la estructura del PSUV, quiera hacer contra el PSV, es un golpe contra el Movimiento Comunista Internacional. Y así lo hemos tomado en muchos de los partidos del mundo. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues ya comenzaron acciones en algunos países en sus embajadas. Entonces, ¿cómo va a pretender ese gobierno presentarse en cualquiera de nuestros países si llegan a ejecutar esta acción? En primer lugar, sabemos y estamos seguros que no van a detener al Partido Comunista de Venezuela. Un partido con una larga historia, inserto en el Movimiento Obrero, no lo van a detener. Y tampoco van a detener el Movimiento Comunista, que así como se solidarizó cuando hubo ataques del imperialismo hacia el pueblo venezolano en su conjunto, pues así se va a solidarizar contra golpes de ese propio Estado, contra el partido. Y eso es algo que también va a significar una piedra de toque dentro del Movimiento Comunista Internacional. Actualmente, digo, antes de entrar directamente al documento, aunque ya estoy comentando algunas ideas, pues se han generado algunos pronunciamientos en estos meses de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. El último, a partir de estos eventos, de este montaje que llamaron Congreso del domingo pasado, pues ya lleva, ya han firmado 39 partidos que forman parte de la lista de SolidNet, más otras ocho organizaciones, de las cuales varias ya han hecho diferentes tipos de acciones de solidaridad, y seguramente se van a continuar haciendo, y seguramente también aquí en México estaremos haciendo. Pues bien, lo que nosotros decíamos en este documento es lo siguiente. En la historia del Movimiento Comunista, los partidos ha habido muchos casos de divisiones, algunos han estado justificados por diferencias irreconcilables en términos ideológicos, estratégicos, programáticos, en otros casos, esas divisiones tienen que ver con problemas de grupo, sectarios, oportunismo, etcétera. Y digamos, el ejemplo más claro es divisiones que eran necesarias, como el del Partido Obrero, o sea, el demócrata ruso, entre mencheviques, bolcheviques, etcétera, ¿no? Y otras, ¿no? Y al final la historia va colocando en su lugar cada una de estas divisiones. Eso está bien. Y eso ha pasado y seguramente sigue pasando en un problema en el que se enfrenta la lucha de clases, el influjo de la burguesía, etcétera. Muy bien. Eso no está ocurriendo en Venezuela, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro. Eso no ocurre en Venezuela. No es de que exista un grupo de militantes que estén en contra de la dirección o de las decisiones del último Congreso, de las decisiones del C. Eso no está pasando. Y los camaradas del PSV lo han demostrado, han publicado un dossier, lo han estado publicando en sus propias redes. Y bueno, pues, todos los que mandaron la carta a Diosdado hace a principios de año diciendo que eran las bases, se demostró que eran militantes del PSUV de un lado, funcionarios del organismo electoral, etcétera, ¿no? Después, cuando aparecieron vestidos con los logos del PSV en este miti que se hizo en febrero, igual descubrieron, ¿no? Pues que los que estaban ahí en la foto era el líder local del PSUV en algún punto, etcétera. Y nuevamente, con este Congreso, los propios camaradas han demostrado, pues todos los que estaban en la plenaria, no eran militantes del PSV, ¿no? Creo que por ahí había uno perdido, que militó hace 10 años en el PSV, y ya lleva afuera, ya lleva militando en el PSUV bastantes años. Entonces, no se trata de una división donde estén intentando crear su propio partido, disputar a las masas, crear su propio nombre y obtener su registro electoral. Es un montaje que lo que busca es que el Estado, a partir de las leyes que ha tenido, haga lo que hizo con otros partidos en los, digamos, en los últimos años, ¿no? Utilizar la legislación para intervenirlos, hacer que sea esta parte la que pueda obtener los derechos políticos electorales, participar en elecciones, y por la vía de los hechos, pues lo que nosotros decimos, eso tiene un nombre, eso se llama ilegalizar a un partido, cuando se trata completamente de un montaje. Entonces, es una maniobra, pero el objetivo final y lo que está detrás es un proceso de ilegalización. Y eso ha sido claro para el Movimiento Comunista Internacional, por lo tanto, tantos partidos se han sumado, tantos partidos se han expresado con comunicados de solidaridad y con acciones, y a su vez eso también es obvio en la propia Venezuela, ¿no? Ya se lo hicieron a varios otros partidos, y ahora lo intentan hacer con el PSB, que ha sido, pues, mucho más difícil de implementar ese proceso, es un partido muy sólido, muy consolidado, y que estamos seguros que se haga o no, el partido va a seguir existiendo. Pero eso, lo que hicimos es, su nombre es ilegalización. Y entonces, sabiendo esto, sabiendo que se trata de un montaje, sabiendo que este congreso fue un montaje, no eran militantes del partido, no hay esas famosas bases, sino son bases reales del PSU, militantes reales del PSU y funcionarios reales del PSU, quien cae ante esta situación, pues no tiene otro nombre que complicidad, ser cómplice con la ilegalización de un partido comunista. Entonces decimos, ok, en el movimiento hay diferencias, diferentes posiciones estratégicas, posiciones tácticas, etcétera, y seguramente habrá partidos que tengan diferentes caracterizaciones de la situación política venezolana. Eso está bien, pero lo que este comunicado el partido intenta trasladar es que, bueno, independientemente de esas diferencias que se pueda ver, por cuestión de principios, no se puede no decir nada al respecto, ¿no? Y peor aún, si hubiese algún partido que se atreviera a justificar estos hechos, bajo razones tácticas, geopolíticas, no se lo van a poder explicar ni a la clase obrera de su país, ni a su propia militancia, ni al conjunto del movimiento, ¿no? Es decir, eso sería pues traicionar al internacionalismo proletario. Entonces, pues, ese era el sentido del documento y ese ha sido el sentido de la solidaridad que el partido ha venido ejerciendo, ¿no? Se trata de un golpe contra todo el movimiento y se puede tener diferencias entre los diferentes partidos que conforman ley, COSOLINET, etcétera, pero, por cuestión de principios, es necesario oponerse, mostrar la solidaridad, actuar en contra de este intento de ilegalización de este asalto contra nuestros camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Y bueno, eso sería todo, camarada. Gracias, camarada. Y bueno, regresando a la camarada Jacqueline. Bueno, camarada, después de todo esto que nos ha expuesto, ¿cómo dentro, bueno, del partido y, digamos, hacia afuera, ¿cómo es que el partido ha reaccionado? ¿Cómo es que el partido ha, pues, digamos, se ha mantenido firme ante esta frontera? Ya veíamos al camarada, este, bueno, ya veíamos la, digamos, perdón, ya veíamos a los camaradas, pues, diciendo que no, no los va a detener nadie, no los va a detener esta frontera del Estado venezolano, del PSU, pero, ¿cómo ha respondido hacia el partido, pues, militantes hacia el interior y sobre todo hacia afuera, con la clase trabajadora? Bien, camaradas, gracias, camarada Héctor, Emiliano, Lorena, eh, bien, parte de lo que, de lo que hemos estado haciendo, como, como lo expliqué a un principio, en los momentos de crisis y en los momentos de mayor ataque contra el partido, eh, hemos demostrado una mayor cohesión, o sea, el partido está totalmente enfilado, eh, además cerrando filas y, este, todas nuestras células, nuestros organismos celulares, nuestros comités regionales, nuestros comités locales, toda nuestra estructura ha hecho pronunciamientos, está dirigiendo actividades, acciones de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, con todo, para, para obviamente, detener y dar a conocer principalmente toda esta parafernalia que está montando el gobierno Pesud para ilegalizar nuestro partido y tal cual, como lo hemos dicho, tomarlo por asalto, eh, parte de esto es eso, primero la cohesión, eh, las respuestas que han dado nuestros camaradas desde nuestra célula han sido contundentes, ninguno ha sido tocado porque sencillamente el Partido Comunista funciona como uno solo, como un cuerpo y de esa manera es por, es por la cual, por estos motivos por la cual que el ellos, el gobierno Pesud no encontrar asidero en nuestra militancia ha tenido que recurrir a los pagos a mercenarios. Eh, aparte de estas acciones, bueno, toda la solidaridad que hemos recibido, reuniones con distintas dirigentes de organizaciones y movimientos sociales y políticos del país que demuestran su solidaridad. Además, algunos de estos han emprendido campañas nacionales e internacionales sacando documentos para la adhesión de distintas fuerzas y distintas personalidades y además, y organizaciones que se pliegan precisamente a lo que es la, la defensa de los derechos políticos del Partido Comunista, así también como lo explicó el camarada Héctor, también la defensa de los derechos políticos de otras organizaciones políticas que tal cual fueron tocadas y desmembradas con anterioridad. Por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro ha desmembrado más de 30 organizaciones políticas partidistas a través de estas intervenciones de facto. al, al Partido Comunista de Venezuela le ha costado muchísimo más entrar por, obviamente, nuestra estructura, eh, nuestra estructura, eh, nuestra formación y la claridad política que tienen cada uno de nuestros camaradas y que tal cual, como se explicó, eh, todos nosotros estamos, a partir del 16 Congreso, esa decisión contundente, esas resoluciones en nuestro 16 Congreso fueron avaladas por toda nuestra militancia porque así se hizo, además, eh, esa, esa discusión en nuestra base. Entonces, parte de las acciones que hemos hecho es emprender esta campaña nacional e internacional, acudir a los medios de comunicación, principalmente radiales, que nos pueden abrir las puertas, ya que la televisión venezolana estamos casi que totalmente vetados, eh, porque si no, el gobierno va y persigue también a las televisoras desde las públicas hasta las privadas, si sacan algo referente al Partido Comunista de Venezuela, hemos, además, este, eh, con este tema, hemos, hemos emprendido desde nuestras células una mayor, un mayor contacto con las bases y, principalmente, para nosotros, es no abandonar la calle y no abandonar la lucha de la clase trabajadora. Parte de estos elementos también puede constituir estrategias del gobierno y estrategias del Partido Socialista Unido, de su cúpula, específicamente, para desmovilizarnos en las calles, para desmovilizar las acciones que estamos haciendo con el pueblo trabajador en la calle, denunciando todo el tema de la violación de los derechos laborales, las recesiones que se tienen y, además, denunciando las políticas de entrega y el plan neoliberal del gobierno de Maduro. Nosotros, con todo esto, no hemos abandonado la calle, todo lo contrario, estamos cada vez más firmes, más fuertes al lado de la clase trabajadora, estamos en movilización constante en cada una de las regiones del país, acompañando al gremio docente, acompañando a los trabajadores de las industrias básicas, esto es lo que nos hace mantener nuestro reconocimiento popular. Y es por eso que tantos han sido los pronunciamientos de líderes sociales respecto a la situación con el Partido Comunista, porque el gobierno puede hacer lo que quiera, inclusive, ellos van a tratar de quitarnos la tarjeta antes de las venideras elecciones presidenciales, pero lo que nunca nos van a quitar es nuestra legitimidad y el reconocimiento popular, que este es el partido de la clase trabajadora y que tenemos 92 años siendo leales al pueblo trabajador venezolano. Son parte de las acciones que hemos estado emprendiendo a nivel nacional, a nivel internacional, inclusive hemos hecho entrega de algunas comunicaciones a distintos espacios, inclusive el partido entregó o envió una carta al presidente Petro con este motivo que ellos están en estos instantes tratando de conducir una especie de diálogo entre la oposición de derecha y entre el gobierno entre el gobierno nacional venezolano. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, nosotros no vamos a estar donde está el gobierno de los Estados Unidos, porque sabemos que también hay un proceso allí que están tratando de llevar a través del gobierno de los Estados Unidos en sus mesas de diálogo. Nosotros no vamos a estar donde está el imperialismo, sin embargo, si nos pronunciamos y decimos, nosotros también estamos siendo afectados por toda esta política de descrédito y de deslegitimación de las organizaciones políticas. Eso también se lo enviamos al presidente Petro de Colombia que está conduciendo esos diálogos, colocando nuestro pronunciamiento y diciendo que también se nos están violando nuestros derechos políticos. Además, también hemos estado trabajando a través de Solignet recibiendo el apoyo de los hermanos partidos comunistas y bueno, tal cual como está haciendo el Partido Comunista de México, apoyando estas acciones para defender la legitimidad del Partido Comunista de Venezuela. La comunicación ha sido constante con muchos partidos comunistas hermanos a nivel internacional y otras organizaciones políticas y esto es lo que ha mantenido nuestra fuerza. De hecho, hay unos momentos en los que ellos tratan de, como decimos en Venezuela, un poco de recular, ir hacia atrás para evitar en su discurso seguir apareciendo como los impulsores de esta política y eso lo hace semanalmente Diosdado Cabello. Un día adelanta la intervención y otro día queda como que ellos no están haciendo nada y no son parte de las agresiones que se están conduciendo en contra del PSV. Muchas gracias camarada. Pues bueno, me parece pues bastante bueno lo que nos acabas de comentar y bueno, como ya decíamos en un inicio, pues ya ha sido constante que aquí precisamente en el programa del Machete de Televisión nos han acompañado otros camaradas que también son miembros del Partido Comunista de Venezuela precisamente a denunciar pues estas agresiones que han estado pues acá cayendo recayendo sobre el Partido Comunista de Venezuela y que bueno pues se ha dado digamos en diferentes niveles por un lado pues ha sido la represión que han estado viviendo sus propios militantes por otra parte pues también pues esta serie de persecuciones e incluso asesinatos que han tenido algunos de sus dirigentes y bueno pues por otra parte también la censura constante que se ha tenido en medios de comunicación y pues bueno esta embestida que finalmente pues ha bueno intenta dar este golpe con este montaje de congreso que se realizó el fin de semana pasado y pues bueno esta embestida sigue ¿no? de incluso pues hace unos momentos en los comentarios de YouTube pues apareció claramente una amenaza a la camarada aquí presente del Partido Comunista de Venezuela sobre medir palabras sobre lo que se diga sobre el presidente Maduro y pues bueno esto me parece además una acción pues desvergonzada de cómo sigue digamos esta serie de calumnias contra el Partido Comunista de Venezuela contra su dirigencia y contra su militancia y pues bueno en esta instancia mencionar que pues el Partido Comunista de México se solidariza plenamente con el Partido Comunista de Venezuela porque bueno además de esto que ya ha mencionado la camarada sobre estos estas constantes denuncias que se ha realizado hacia esta persecución hacia estas agresiones que han mantenido pues el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno de Maduro contra los militantes pues también en este sentido nos solidarizamos en este aspecto y pues bueno me parece bastante relevante que lo que se acaba de mencionar pues termina por dimensionar cuál es el grado de intervención que ha estado intentando emprender el Partido Socialista Unido de Venezuela y digo intento porque en realidad como ya lo han mencionado los camaradas el Partido Comunista de Venezuela es un partido pues sólido y firme en sus principios y bueno pues esto no ha permitido que los camaradas pues digamos pues tengan esta situación digamos de flaquear frente a estas agresiones completamente pues desvergonzadas por parte del gobierno entonces me parece bastante pertinente que estas denuncias pues se continúen dando también estas acciones que se han emprendido a nivel internacional pues son importantes y como ya lo ha mencionado el camarada Héctor Maravillo ¿no? que no se haga nada o simplemente se haga caso omiso de esta situación que viven actualmente nuestros camaradas en Venezuela es básicamente ser cómplice de esta injerencia que ha tenido el gobierno de Maduro sobre el Partido Comunista de Venezuela entonces bueno pues mencionar estos aspectos relevantes y disculpa que te interrumpa pero una de las de las agresiones constantes que recibimos es que semanalmente el diputado del PSB cada vez que fija posición en la Asamblea Nacional contra alguna de estas leyes de entrega del país y contra todo esto que también se discute en la Asamblea Nacional distintas medidas y distintas leyes que van constituyendo más bien lo que es la conculcación de derechos de la clase trabajadora venezolana entre las cuales se encuentra la perdón lo que es el cambio de las leyes del poder popular lo que también está la ley de zonas económicas especiales entre otras cada vez que el partido comunista fija a través de la diputación del camarada Figuera posición en la Asamblea le quitan el derecho de palabra violan el derecho a nuestra participación dentro de ese espacio que es constitucional y que el diputado es un diputado nacional hasta esos niveles llega la persecución inclusive parte de esto es dirigir políticas profascistas porque yo no he visto esto que ustedes me están diciendo que colocaron allí mis palabras pero no puedo yo no puedo medir las palabras y nosotros como comunistas no podemos medir las palabras cuando vemos que aquí hay acciones profascistas que están siendo dirigidas para linchar a nuestros camaradas para dirigir linchamientos públicos contra los militancia y contra la dirigencia del partido porque principalmente lo que enfila Diosdado Cabello en su programa es precisamente el linchamiento hacia la dirigencia nacional primero tomaban al camarada Oscar Figuera decían que era solo él porque era el que se pronunciaba en la asamblea pero ahora es contra toda la dirigencia del partido porque saben que somos un bloque entonces quieren deslegitimarnos y hacer entender que eso solamente es un sector del partido comunista cuando aquí también tal cual como lo dijo el camarada Héctor el partido comunista de Venezuela nuestra ha facturado buscaron hacerlo han intentado pero no han podido y por eso es que están conduciendo a este grupo de mercenarios a dirigir estas acciones Sí y creo que es otro aspecto que es precisamente relevante mencionar también como incluso en espacios constitucionales en los que también el partido comunista de Venezuela está presente pues también ha habido una serie de agresiones censura etcétera y pues bueno esto también se ha venido denunciando constantemente es decir no es una cuestión nueva la que se está viviendo no es una cuestión que simplemente se saque de la manga y tampoco se trata simplemente de difamar a Nicolás Maduro solamente porque sí sino que hay evidencia clara de esta injerencia que se tiene contra el partido comunista de Venezuela y en ese sentido nos parece pertinente señalarlo de esa manera señalarlo con su propio nombre como ya bien dice el comunicado del partido comunista de México sobre estos aspectos que bueno pues se trata finalmente de un proceso de ilegalización que finalmente pues trata de pues llevar las siglas del partido comunista de Venezuela los intereses del propio gobierno de Nicolás Maduro y pues también del propio PSUV y pues bueno mencionar eso pues como último elemento y bueno pues ya para ir cerrando esta sección del programa del día de hoy camaradas bueno pues antes que nada agradecerle a la camarada Jacqueline que estuvo presente aquí el día de hoy también al camarada Héctor Maravillo y bueno no sé si quisieran cerrar con algún comentario final sobre pues esto que hemos estado discutiendo pues ya para pues cerrar esta parte y bueno sacar algunas conclusiones sobre esto que se ha comentado el día de hoy entonces bueno no sé camaradas quien pues quisiera ir cerrando esta parte del día de hoy bueno de parte del partido comunista de Venezuela como inicié comentando agradecer la solidaridad internacional de cada uno de nuestros camaradas de nuestros partidos hermanos que pertenecen al Solinet y de otras organizaciones políticas que también se han pronunciado a nivel internacional decir específicamente sí es verdad que el avalar o callar ante la intervención del partido comunista de Venezuela es avalar a la socialdemocracia es poner en el filo de la navaja el internacionalismo proletario y el principio que nos une a los proletarios y proletarias del mundo que es la solidaridad internacional es un golpe duro al internacionalismo proletario y a la unidad de los partidos comunistas y obreros y a la unidad obrera internacional porque levantar nuestras voces para denunciar la censura para denunciar la persecución que siempre ha sido parte de las políticas neoliberales y de el capitalismo y de la burguesía perseguir a la clase trabajadora avalar esto o callar y censurar esto es seguir reproduciendo lo mismo que ha reproducido el capitalismo y la burguesía durante tantos años es por eso que bueno agradecemos toda la solidaridad del partido comunista de México y del resto de los camaradas y las camaradas que se han pronunciado a nivel internacional y bueno seguimos adelante no nos pararán el partido comunista no lo destruye nadie el partido comunista de Venezuela sigue siendo el partido de la clase trabajadora con tarjeta o sin tarjeta en las peores condiciones hemos estado ante la dictadura y no será este gobierno quien destruya el partido comunista y quien destruya el marxismo o el leninismo en Venezuela gracias muchas gracias camarada y pues bueno adelante camarada Héctor Maravillo pues si quieras dar un último comentario quedé pensando en lo de moderar palabras que decían en YouTube entonces responderé a esa a esa amenaza también Chávez decía no me acuerdo si era 2007 2007 2008 que iba a dejar al PCB como polvo estelar o polvo de estrella y no pudo ¿no? mucho menos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que no le llegan a ninguna parte a Chávez ¿no? no pudo él no podrán ellos y sin embargo esa disputa con todo lo que se puede decir de Chávez lo hizo en el plano político ¿no? es decir disputó construyó su partido y todo lo que aquí está intentando hacer el gobierno de Nicolás Maduro la dirección del PSU principalmente o visiblemente Diosdado Cabello Jesús Farías Tortosa que vergonzosamente es hijo de un dirigente del PSB histórico bueno de dos dirigentes históricos del PSB es una ilegalización y es una mancha que no va a poder borrar el gobierno ni el PSU que tan parte de la solidaridad internacional que ha tenido el pueblo venezolano pues ha sido sobre el apoyo de los partidos comunistas entonces un golpe no es contra el PSB es un golpe contra todo el movimiento comunista internacional así va a ser tomado va a ser una mancha que el gobierno va a tener y que va a tenerla en donde se quiera presentar y por otro lado pues aquellos partidos que hagan caso omiso de eso pues tendrán que rendir cuentos a su propia militancia a su propia clase obrera porque no hicieron nada frente a un intento de ilegalizar de eliminar a partir de un montaje que es evidente que ha sido denunciado que no hay forma de negarlo esa situación y bueno yo creo que con eso concluiría camaradas muchas gracias camarada pues también por pues responder a esta parte y pues bueno con esto estaríamos cerrando el programa del día de hoy nuevamente agradecer a la camarada Jacqueline López miembro del buro político del partido comunista de Venezuela por su presencia aquí el día de hoy y pues bueno continuaremos dando seguimiento a este pues caso tan importante que como ya bien se ha dicho para ratificar el internacionalismo proletario la solidaridad proletaria también y pues bueno también agradecer a la camarada Héctor Maravillo que nos pudo acompañar el día de hoy y bueno pues con esto estaríamos cerrando entonces también agradecerle al camarada Emiliano que estuvo acompañando el programa del día de hoy y nos estaríamos viendo en el siguiente programa del Machete Televisión a las 8 de la noche el siguiente jueves y bueno pues eso sería todo y hasta pronto buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!